¡Suscríbete al canal! En la ciudad de Medellín estuvo el exponente magistral Bruce Dickinson. Pues a mí lo que más me gustó del Campus Party fue poder conocer esta ciudad. Soy desarrollador y el ambiente que se genera en el campus para trabajar es muy bueno. Se trabaja de largo todo el día y muchas exposiciones que son excelentes. Y la creatividad de las personas que podemos ver sobre todo en las partes de la CPU y todos estos motivos diferentes que vemos que hacen los campuceros. Eso fue lo que más me gustó del Campus Party. Los eventos que se hicieron así a nivel de concursos, los retos para los programadores. Bueno muchachos, lo que más me gustó del Campus Party, las nenas. Lo que más me gustó del Campus Party fue que pude reunir todos los juegos y todas las diversiones que a diario hago con muchas personas más. Las jugadas en la zona de Gabriel en la noche. Y en la noche también hubieron muy buenos eventos acerca de distracción, juegos, fue muy emocionante. Lo que más me gustó del Campus Party fueron los torneos, que estuvieron bien organizados. Por ejemplo, en el equipo que yo estoy jugamos torneos de Assault Fire, de League of Legends, de Battlefield 3. Pues le dieron mucho palo a lo que es el emprendimiento, lo cual fue maravilloso para todos los campuceros. Y nada, estamos muy contentos de frente aquí en la Plaza Mayor. Ver a tanta gente loca juntas, no me hace sentir tan raro, tan rarito. Compartir con personas que tienen la misma pasión, conocer las experiencias de personas que tienen mucha experiencia y juntarnos como para lo mismo. Me gusta mucho compartir diferentes gustos y no creí que éramos santos, estoy feliz. Carlos Saavedra es otro de los campuceros que estuvo presente en la sexta edición de Campus Party Colombia. Carlos, bienvenido y contame un poquitico cuándo llegaste y qué venías buscando a Campus Party. Bueno, bueno, llegamos el domingo en la madrugada. Como todos los campuceros, esperamos la apertura del lunes. Después de eso, como grupo de Bucaramanga, nos ubicamos y empezamos a exponer nuestros proyectos. ¿Cuántos llegaron de Bucaramanga? De Bucaramanga, de la regional de Girón del Sena, 15 aprendices y 3 instructores. ¿Y vos en qué lugar estabas ubicado y qué estabas haciendo? Yo me encontraba en el pabellón blanco, estábamos exponiendo mi proyecto que es un sistema de riego automatizado. Estuvimos hasta el jueves exponiendo el proyecto y después aprovechando el internet, las competencias que había en todos los pabellones y recolectando información. ¿Y qué tanto dormiste? Pues la verdad, poquito. ¿Dos o tres horas diarias o un poquito más? Pues un poquito más. Hoy sí, ya como último día, ya me desquitó un poquito más. Repuse tantico sueño y ahorita armar nuevamente el camping porque me lo desarmaron. Y contame un poquitico de las conferencias que viste, si es que pudiste asistir a alguna, cuál fue como la que más te gustó, la que más de eso ya sé. Me gustó mucho la del proyecto Primavera, la del carro solar, la de motocicletas eléctricas, energía eólica y la de robótica. Y me imagino que acá también sacas contactos para el trabajo que estaba haciendo en Sena en Girona. Sí, esto ya por medio de un ingeniero de UNE nos contactó para estar en contacto, ya que en el Sena en Santander estamos construyendo un monoplaza eléctrico para el 9 de noviembre. Muy increíble. Carlos, pues muchas gracias, muchísimos éxitos en este final de Campus Party y un buen regreso a casa. Listo, muchísimas gracias. Estos son algunos de los aprendizajes que tuvieron los campuceros en esos días donde la fiesta tecnológica se hizo presente. Por mi parte, me doy unos días de vacaciones y ustedes sigan pegados de la programación de Canal UNE que nosotros les seguiremos contando todo lo que sucede con la tecnología en nuestro planeta.